Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día para todos, buen viernes, buen comienzo del fin de semana en este 13 de diciembre del 2019. Ruth del Salto, junto a ustedes como cada mañana con las noticias del acontecer internacional en una hora y media. Empezamos con Chile, 10 en punto. Restos que corresponderían al avión militar chileno desaparecido cuando se dirigía a la Antártida con 38 personas a bordo. Fueron hallados el día de ayer en la zona en que se perdió el rastro de la aeronave hace algunos días, el lunes pasado. El buque de bandera chilena halló elementos que podrían corresponder a las esponjas de los tanques internos de combustibles de este C-130. Así lo ha indicado en rueda de prensa el jefe de la brigada aérea chilena, Eduardo Mosqueira. Estos hallazgos empezaron a partir del miércoles en horas de la tarde. Fueron encontrados a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto que tuvo el avión Hércules, el C-130, que perdió comunicación radial. A las 6 y cuarto más o menos del día lunes fue declarado siniestrado siete horas después. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó en su cuenta de Twitter, recordemos que Brasil es uno de los países que apoyan estas labores de búsqueda. Dijo que el navío polar, almirante Maximiliano de la Armada de Brasil, recogió objetos personales y restos compatibles con esta aeronave, la Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que estaba desaparecido desde la madrugada del martes. Así lo puso textualmente el presidente de Brasil. Mientras tanto, el presidente Piñera ha expresado sus condolencias a los familiares, a quienes ayer las autoridades chilenas les dijeron que encontrar sobrevivientes era imposible. Quiero enviar un cariñoso saludo y solidaridad a sus familias y a las instituciones. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes. Y como presidente de Chile, quiero asegurarles que estamos haciendo y seguiremos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles por descubrir las causas y encontrar los restos de este accidente. Justamente hablando de restos, ya las autoridades en Chile, las que están ubicadas en el centro de mando, en Punta Arenas, han dicho que en las próximas horas van a iniciar las tareas de identificación de los restos humanos, que fueron encontrados también el día de ayer en este sitio, donde se tuvo el último contacto con el Hércules C-130. Han llegado hasta este punto siete familias de algunos de los 38 ocupantes, los que iban a bordo de este avión militar, y a ellos se les ha tomado las muestras de ADN. Las primeras diligencias que estamos realizando hoy día y que han tenido la premura es intentar hacer lo más rápido posible el catastro de la huella genética, de los familiares directos, de los involucrados en el vuelo sinestrado. Bueno, es una parte de la investigación, acabamos de iniciarla hoy día, estamos también nos dando las entrevistas correspondientes. Es una investigación que está en su proceso inicial, es una investigación que está en pleno inicio, que abarca mucho más allá que tomar declaraciones a los familiares y esta etapa de la investigación, pero tenemos que priorizar y en este momento lo hemos enfocado a realizar el trámite de la identificación genética. Vamos a saludar hasta ahora al periodista chileno Alex Miralles, nos reporta desde la ciudad de Punta Arenas, el sitio donde se llevan a cabo estas operaciones. Alex, gracias por esta comunicación con el Canal de las Américas, información actualizada. ¿Qué va a suceder el día de hoy según lo previsto? De lo que tenemos información al mediodía van a llegar más familiares a este punto, precisamente para continuar con estas muestras de ADN y tratar de determinar si tienen parentesco con los restos humanos que fueron encontrados en el sitio donde se perdió la comunicación con el avión el día lunes en la tarde. Adelante Alex. Así es, buenos días, porque para esta jornada se espera la llegada de familiares desde la capital de Chile, desde Santiago hasta Punta Arenas, principalmente a la base de Chabunco, la base de las Fuerzas Aéreas, aquí en la capital de la región de Magallanes, en el extremo sur del continente. En esas circunstancias hay que determinar si es que estas personas, estos familiares regresan a esta zona para realizarse estas muestras de ADN, las cuales ya comenzaron el día de ayer en el servicio médico legal con siete familias que realizaron ya este trámite y que para esta jornada se espera también que continúen estas tomas de muestras para poder tener certeza y también poder identificar a las familias y a las personas que iban a bordo de este Hércules C-130, que salió de Punta Arenas rumbo a la Antártica el pasado lunes y que se le perdió el rastro, siendo hallado varios elementos y también ya confirmado por parte de la Fuerza Aérea de Chile el día de ayer que no hay sobrevivientes. Alex. Sí, te escucho. Justamente cuando ya se ha dicho que es casi imposible que haya sobrevivientes, se han mostrado algunas partes de lo que serían partes de este avión, de este avión militar. La legislación chilena, Alex, establece un plazo inicial de seis días, extensibles a otros cuatro para las labores más intensas de búsqueda con 38 personas a bordo. ¿Qué han dicho las autoridades con respecto a los días que va a continuar este operativo en el que sabemos, pues, no solo participan autoridades chilenas y todo el despliegue chileno, sino también, pues, ayuda internacional? Desde un comienzo, cuando comenzaron las labores de búsqueda, se dijo que había un plazo de seis días, tal como tú dices, y que se expande cuatro días más. Ahora, con el hallazgo de estos elementos del avión y restos humanos, es que hay que esperar. No consultamos si es que hay un plazo para esta situación. Hasta ahora no se ha dicho eso. Quizás se mantiene todavía este mismo plazo de los diez días como máximo, y de ahí habría que ver y consultar cuántos días más va a trabajar la Armada chilena, los barcos particulares y toda la ayuda de otros países que están trabajando en este sector, buscando estos elementos, obviamente, en un radio ya más acotado, porque, obviamente, se busca donde ya se encontraron estas piezas del avión, como también restos humanos. Restos humanos que se está también a la espera de que lleguen durante esta tarde a Puerto Williams, que es la ciudad más cercana al lugar del bar de Drake, donde cayó el avión, y posteriormente son trasladados a Punta Arenas, donde serán llevados al servicio médico legal para realizar, obviamente, todas las pruebas científicas y determinar la identidad de estos restos, y así poder dar también, quizás, los nombres de las personas que fueron halladas en este sector, en este sector del mar de Drake, donde aún se mantienen los trabajos de búsqueda, donde se han encontrado partes del Hércules C-130, y que son fundamentales para poder también determinar las causas que llevaron a que este Hércules de la Fuerza Aérea cayera en este sector. Justamente sobre esas causas que tú dices están en investigación, un misterio que envuelve la tragedia aérea en Chile, empieza a sumar capítulos en esta enorme incógnita que hay sobre lo que pudo haber ocurrido con este vuelo, que a partir de las 6 y cuarto del día lunes ya se perdió el rastro. Las autoridades chilenas ahora han sacado un audio, o están investigando un audio que ha salido en las últimas horas, que habría sido enviado por uno de los tripulantes en el que se advertía de una posible falla eléctrica dentro de la aeronave. ¿Qué se sabe de este audio? Un audio enviado por comunicación de WhatsApp. Así es, tal como tú señalas, un audio de WhatsApp de una persona que estaría por subir al Hércules 630 minutos antes. Habría escuchado una conversación de que había algún tipo de falla eléctrica en el Hércules 630. Obviamente es una situación que se está investigando. Ayer también consultamos al jefe de la Policía de Investigaciones aquí en Punta Arenas, que está a cargo de la investigación luego de que la Fiscalía Regional de aquí de Magallanes, aquí en Punta Arenas, instruyera a los efectivos policiales comenzar a realizar todas las pericias y también las indagaciones para determinar las causas de este accidente, esta tragedia que entonces enluta al país y que también está dentro de esta investigación este audio que, como tú bien señalas, puede ser uno de los quizás causantes que llevó a este avión a caer cuando estaba a 6.500 metros de altura en la última comunicación radial y también satelital que se le tiene el día lunes, situación que obviamente está dentro de una investigación y que son piezas claves y fundamentales para determinar las causas de esta tragedia aérea aquí en Chile. Vamos a agradecer a Alex Miralles, ya se dirige nuestro colega chileno hacia la base donde van a tener más información en Punta Arenas donde se sigue llevando a cabo estas labores de búsqueda. Alex, gracias por tu reporte desde Chile con lo último que ha salido en información sobre este Hércules. Como tú dices, una situación que enluta al pueblo chileno pero que sigue dejando mucho misterio en el aire, aún sin resolver. Gracias por tu reporte. Muchas gracias a ustedes. A propósito de Chile, vamos a hablar ahora del presidente Sebastián Piñera que se ha salvado de un juicio político. Ahí lo vemos en pantalla el protagonista. Los diputados han declarado inadmisible la acusación que se le hacía al mandatario. El Congreso chileno rechazó someter a juicio político al presidente por su responsabilidad en abusos policiales cometidos durante la semana de protestas sociales. Una mayoría de 79 diputados, entre los que figuran parlamentarios de oposición, acogió los argumentos de la defensa de Piñera de que la acusación no cumplía con los requisitos formales para seguir adelante. La decisión tuvo lugar un día después de que en el Senado también se aprobara una acusación similar contra el exministro del Interior señalado como responsable político de los abusos policiales. Y el término es el mismo. Desde el sur de América, juicio político en Chile, del cual Piñera se ha salvado, a juicio político en el norte, en Estados Unidos, hablamos del presidente Donald Trump. Hoy día, tras algunas depuraciones, argumentos, se va a conocer una decisión. Esto es lo que se tiene previsto hasta el día de hoy. Ayer hubo un debate de 14 horas en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la aplazó la decisión para este viernes, la votación para aprobar estos cargos a juicio político contra el presidente Donald Trump. Emiliana Molina, en Washington, tiene la noticia. Emiliana, un buen día. ¿A qué hora se volverían a reunir los congresistas? Muy buenos días. Los legisladores del Comité Judicial se reúnen hoy nuevamente a partir de las 10 de la mañana, hora local, aquí en Washington. Esto después de lo que mencionabas, pues un debate maratónico el día de ayer de unas 14 horas, donde los republicanos intentaron retrasar, retrasar y retrasar para que no se llevara a cabo esta votación en contra del mandatario estadounidense Donald Trump por dos artículos que lo van a llevar eventualmente a un juicio político, artículos de obstrucción al Congreso y de abuso de poder. Los republicanos, según argumentan los demócratas, intentaron dilatar este debate lo más posible, precisamente para evitar que la votación fuera televisada en vivo y en directo, donde miles de estadounidenses pudieran estar viendo sus pantallas. Y es por eso que el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, optó por después de estas 14 horas enviar a un receso y posponer hasta el día de hoy a las 10 de la mañana. Han sido dos largos días de examen de estos artículos y ahora es muy tarde. Quiero que los miembros de ambos lados del pasillo piensen en lo que ha ocurrido en estos dos últimos días y revisen sus conciencias antes de que emitamos nuestro voto final. Por lo tanto, la comisión entrará en receso hasta mañana por la mañana a las 10 de la mañana. Momento en el que propondré dividir la cuestión para que cada uno de nosotros pueda tener la oportunidad de votar a favor o en contra de cada uno de los artículos del juicio político y dejar que la historia sea nuestro juez. El comité está en receso. Señor presidente, ¿no hubo consulta con el miembro de mayor rango en su agenda para mañana y acaba de hacer estallar los horarios de todos? ¿Escogió no consultar al miembro de mayor rango sobre un asunto de esta magnitud? Bueno, entonces, a partir de las 10 de la mañana empezaría esta votación, pero como lo vemos, lo hemos visto ahí con los reclamos que hacen incluso, hay muchas cosas que se salen del libreto. Y te lo pregunto, ¿cuál va a ser la logística? A las 10 de la mañana ya empiezan los votos o dan argumentos. ¿Cuánto tiempo podría durar o también, Emiliana, hay la posibilidad de que se siga postergando esta decisión? Pues, Ruth, aquí hay varios temas que son importantes, ¿no? Y primero es que los republicanos tienen un dilema, que no quieren llevar esto a votación y quieren retrasarlo lo más posible precisamente porque el día de hoy es un viernes y quieren que esto salga en vivo y en directo, posiblemente tipo 6, 7, 8 de la noche, donde los estadounidenses simplemente no estén viendo televisión y no estén pendientes de lo que ocurre en el Congreso aquí en Washington. Pero por otro lado, es viernes y en Washington, pues los legisladores siempre viajan de regreso a sus distritos o a sus casas. Los viernes, hay muchos legisladores en el Comité Judicial que tienen viajes pendientes la misma mañana de hoy y que van a tener que retrasar si estas audiencias se continúan prolongando. Y por otro lado, pues el día de ayer los republicanos intentaron hacer al menos cinco enmiendas. Entre estas cinco enmiendas, pues una, remover el artículo de obstrucción de justicia, la segunda, remover el artículo de abuso de poder, la tercera, reemplazar el nombre del ex vicepresidente Joe Biden por el de su hijo Hunter Biden y la empresa Burisma que quería Trump que investigara el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, entre otras dos enmiendas que todas fueron rechazadas porque recordemos que la mayoría en este comité es demócrata. Pero todo depende de qué tanto tiempo se quieran quedar los legisladores en este comité el día de hoy y si en realidad quieren retrasar sus viajes de regreso a casa o no, todo para evadir que vean este juicio político pues decenas de estadounidenses. Ruth. Gracias, Emiliana. O sea, hasta el momento nada está dicho. Vamos a estar a las 10 de la mañana entonces en constante transmisión a ver qué es lo que puede ir saliendo o qué deciden hacer con este tema del juicio político, el inicio del juicio político al presidente Donald Trump en Washington para hoy prevista la votación que como bien lo indicas, pues podría también retrasarse. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde Washington. Hablamos ahora de la abrumadora victoria del Partido Conservador. En Reino Unido, los Tories liderados por el primer ministro ahí en todas las portadas de los diarios británicos, Boris Johnson, obtuvieron la mayoría absoluta en el Parlamento tras conocerse los resultados de las elecciones generales de este jueves, el 12 de diciembre, el día de ayer. Los conservadores lograron hacerse con 364 asientos frente a 230 obtenidos por el opositor Partido Laborista. El premier británico calificó el triunfo electoral como un hecho histórico y lo es. Ahora Johnson tendría vía libre para cumplir su promesa de sacar adelante a su país de la Unión Europea el próximo 31 de enero. A este gobierno conservador se le ha dado un nuevo y poderoso mandato para terminar con el Brexit, y no solo para terminar con el Brexit, sino para unir a este país y llevarlo adelante y concentrarse en las prioridades del pueblo británico. Quiero agradecer al pueblo de este país por haber acudido a votar a unas elecciones de diciembre que no queríamos convocar, pero que creo que han resultado ser unas elecciones históricas. Eso nos da ahora en este nuevo gobierno la oportunidad de respetar la voluntad democrática del pueblo británico, de cambiar este país para mejor y de liberar el potencial de todo el pueblo de este país. Y eso es justamente lo que haremos. Revisamos ahora otras noticias en el mundo. Esto sucedió en Colombia. Las autoridades han atribuido a la guerrilla del ELN. Era un estallido, un carro bomba con explosivos artesanales frente a una base militar en Cubará, departamento de Poyacá. En este lugar, ahí como veíamos en las primeras imágenes, se encontraban reunidos el viceministro del Interior, Francisco José Chauk, con líderes de la comunidad indígena, funcionarios de Ecopetrol. Esta explosión, por supuesto, causó pánico y también heridas leves a tres soldados. Desde la ciudad de Neiva, el presidente de los colombianos, Iván Duque, ha condenado este atentado. Otro ataque cobarde del ELN que pretendía afectar una instalación militar. Esto es un ataque cobarde porque saben que en este momento la fuerza pública los tiene diezmados y arrinconados. Y no vamos a dejar de perseverar en la lucha contra cualquier grupo armado organizado y en particular contra todas las estructuras terroristas del ELN. El día de hoy, el informe de la misión de derechos humanos de la ONU en Chile se va a entregar. Este documento va a presentar las conclusiones que abordan la situación de derechos humanos en el país sudamericano relacionadas justamente con las protestas que iniciaron hace más de un mes. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, afirmó que se van a conocer las pruebas que van a determinar si se violaron o no los derechos fundamentales por parte de los agentes del Estado. El gobierno interino de Bolivia ya ha reaccionado al viaje de Evo Morales y sus exfuncionarios argentina. La canciller Karen Longaric ha afirmado que la presidencia encargada espera que la administración de Argentina restrinja al expresidente a hacer declaraciones políticas, esto dando cumplimiento a las normas del derecho de asilo y de refugio también. La jefa de la diplomacia en Bolivia ha señalado que Argentina debe diferenciarse de México donde, según ella, Evo Morales tenía un espacio abierto para pronunciarse sobre la política boliviana. No he tenido información respecto a que si ya ha recibido el estatus de asilado o de refugiado. En el caso de que le hubiesen dado el estatus de asilado territorial, él no puede pronunciar ninguna manifestación de carácter político, está inhibido de ello y menos de hacer actos políticos que debiliten o desestabilicen al gobierno boliviano. Y es más, no puede abandonar territorio argentino. Estados Unidos ha impuesto sanciones al hijo del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega. Según el Departamento del Tesoro, Rafael Ortega Murillo ha sido partícipe de lavado de activos, corrupción también en el departamento del pueblo nicaragüense. También sería administrador del dinero clave detrás de supuestos esquemas financieros ilícitos dentro de la familia Ortega. Hoy, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones financieras contra el hijo de Daniel Ortega, Rafael Ortega, y tres empresas nicaragüenses. Esta nueva acción promueve el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de usar todas las herramientas económicas y diplomáticas para hacer que el gobierno de Daniel Ortega rinda cuentas por actos de corrupción y violaciones desmesuradas de los derechos humanos y para apoyar la lucha del pueblo nicaragüense por el retorno a la democracia. En Perú, Keiko Fujimori va a enfrentar una nueva audiencia por el caso de corrupción Odebrecht. La justicia ha fijado para el próximo 26 de diciembre, una jornada en la que la Fiscalía va a presentar nuevos elementos en la investigación, va a añadir al proceso los delitos de asociación ilícita, falsedad genérica, obstrucción a la justicia y también fraude procesal. El ente acusador va a solicitar además la prisión preventiva nuevamente por 36 meses para Keiko Fujimori. La audiencia pública tiene carácter inaplazable, se va a realizar en la sede de la Sala Penal Nacional en Lima. Esta va a ser la segunda vez que la ex candidata presidencial afronte este pedido luego de que el pasado 29 de noviembre abandonara, recordemos, el penal anexo de Chorrillos tras un fallo del Tribunal Constitucional que anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde el 1 de noviembre del 2018. Representantes de la familia estadounidense, Mormona LeBarón, se reunieron este jueves con senadores en Estados Unidos. Son los familiares de las nueve personas que fueron masacradas el pasado 4 de noviembre en Sonora, en México. Ellos viajaron a Washington para pedir de manera directa a la Unión Americana contemplar a los carteles del narcotráfico como grupos terroristas. Según los LeBarón, incluirlos en esta lista eso va a constituir un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado en México. En la masacre, de la que el gobierno mexicano ha dicho se trató de una confusión por parte de los criminales, murieron seis niños y tres mujeres. En México, con 107 votos a favor, solo uno en contra, el Senado ha ratificado el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el T-MEC. Tras las modificaciones de las últimas horas en la reunión del pasado martes, los legisladores dieron vía libre a este acuerdo, además aprobaron convenios en materia ambiental. La documentación va a ser firmada por el Ejecutivo Federal. El presidente López Obrador celebró la votación, aseguró que el país cumplió con su parte, ahora le toca a Estados Unidos y Canadá. Estoy recibiendo el informe, la notificación del coordinador del Senado, Ricardo Monreal. Se acaba de aprobar con 107 votos a favor y uno en contra, el adendum o acuerdo modificado del tratado de libre comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Es una muy buena noticia. Ya nosotros cumplimos, ya lo firmó el Ejecutivo, lo ratifica el Senado de México. Ahora corresponde hacer lo mismo a Congreso estadounidense y de Canadá. Seguimos en México, donde hay una pintura que ha generado polémica. Está exhibida en el Palacio de Bellas Artes. La obra muestra al líder revolucionario Emiliano Zapata, desnudo, con tacones. Agricultores comuneros que admiran a Zapata han protestado en el Instituto Nacional de Bellas Artes donde se exhibe este lienzo. Lo ven como un acto de degradación. La familia de Zapata pidió que se retire esta pintura. El lienzo integra la exposición Emiliano. Zapata, después de Zapata, así se llama. Se realiza en la Ciudad de México para conmemorar los 100 años de la muerte de quien es considerado por muchos mexicanos como un héroe. Hay una nueva alerta en Chile por incendios forestales. Las autoridades han declarado ya la alerta roja en las regiones de Viña del Mar, de Valparaíso también, por una conflagración que ya consumió más de 200 hectáreas de pastizal y que amenaza a sectores habitados. Según las autoridades, en la zona trabajan cerca de 20 brigadas, tres técnicos, siete aviones, nueve helicópteros, 21 unidades de bomberos de Valparaíso, están 19 también de Viña del Mar y 11 camiones cisterna. Sin embargo, por las condiciones de la temperatura, del viento también, el fuego se ha prolongado. Hasta el momento no hay reporte de heridos o víctimas. Cuenta regresiva para el inicio de un nuevo programa que podría dar alivio a la población sin papeles residente en el noreste de los Estados Unidos. En las próximas horas justamente va a entrar en vigor la denominada Ley Luz Verde. De esta ley nos va a hablar inmediatamente Alejandro Rincón desde Nueva York. Adelante Alejandro, que contempla esta ley. Hola, feliz viernes para todos. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el entonces gobernador del estado de Nueva York, George Pataki, decidió imponer el requisito de presentar un número de seguridad social a toda persona que quisiera obtener una licencia de conducción en esta región de los Estados Unidos. Sin embargo, tras décadas de lucha en particular de las organizaciones defensoras de los inmigrantes, el Congreso Estatal de Nueva York el pasado mes de junio logró tramitar la Ley Luz Verde que en efecto restableció la concesión de este documento para las personas que no tienen papeles y viven actualmente en el estado de Nueva York. Esto justamente concede un beneficio muy muy importante para las familias inmigrantes, sobre todo quienes viven en áreas que son suburbanas y que dependen enormemente de vehículos para poder adelantar su vida cotidiana. Por eso, fíjense en las siguientes declaraciones de una inmigrante beneficiada con el alivio migratorio DACA que está casada con un inmigrante indocumentado quien desde su propia experiencia explica cómo esto va a cambiar a partir de ahora la vida de las familias inmigrantes en Nueva York. Esto no se trata acerca del privilegio se trata de la necesidad de gente como yo que está en una situación que necesita ser resuelta claramente. Hay muchas veces en las que no se puede acudir a lugares necesarios como un hospital o otros así que es un principio básico de necesidad y en Washington se debe considerar esto es acerca de proteger nuestras comunidades de todas estas cosas que han ocurrido. Se estima que aproximadamente unos 265 mil inmigrantes indocumentados cumplen con los requisitos para poder empezar a solicitar sus permisos de conducción aquí en el estado de Nueva York. De acuerdo con lo previsto por la normativa entra en vigor en menos de 24 horas el próximo sábado. Sin embargo el Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York asegura que a partir del próximo lunes es cuando empezará a recibir formalmente las solicitudes para las licencias de conducción de los inmigrantes indocumentados. El dato clave de contexto es que aun cuando también esta ley entrará en vigor el próximo sábado pues también haya una especie de batalla legal que está ahora mismo en curso dado que en un sector del norte del estado se ha presentado una demanda que busca evitar la entrada en vigor de esta normativa y que en el transcurso de esta semana recibió una carta de apoyo de parte de la Casa Blanca a través de su Departamento de Justicia en oposición a la entrega de licencias de conducción para indocumentados sin embargo a pesar de esta batalla legal que todavía continúa pues se espera que en las próximas horas pues ya los inmigrantes indocumentados residentes en Nueva York se preparen para empezar a pedir este documento es lo que tenemos para ustedes por ahora continúen con más en el Centro Internacional de Noticias Gracias Alejandro por tu reporte desde Nueva York vamos ahora a Florida donde se registra una situación bastante preocupante las cámaras de seguridad que se instalan en apartamentos o en casas quizás van a ser uno de los dispositivos que van a ser más regalados en esta Navidad luego de pasar los descuentos del Black Friday pero recientes escándalos relacionados precisamente con la privacidad dejan en evidencia que este producto o estos productos se han convertido en los objetivos favoritos de los hackers ahí vemos estos circuitos de vigilancia dentro de los hogares ha habido casos que nos va a contar inmediatamente Paola Cernan donde incluso han escuchado ciertas voces emitidas por estas cámaras adelante Paola con tu reporte Hola Ruth Televidentes pues bien las imágenes son realmente preocupantes y es que muchas personas están instalando este tipo de cámaras de monitoreo dentro de sus hogares para ver qué sucede al interior muchas personas tienen niños y quieren estar pues vigilándolos en todo momento y resulta que en una semana se han presentado ya dos denuncias en las que en estas cámaras una en Memphis y otra aquí en el estado de la Florida en la ciudad de Cape Coral en la de Memphis particularmente una niña comenzó a oír voces de un hombre que la saludaba haciéndose pasar por Santa Claus por Papá Noel la niña se preocupó inmediatamente llamó a la mamá pudieron verificar que la voz venía de estas cámaras de seguridad son cámaras pertenecientes a la compañía Ring es un servicio de la compañía Amazon y básicamente pues Amazon descartó que se tratara en este caso de un pirata cibernético aparentemente habría sido robada la clave de seguridad esto es lo que le ha dicho Amazon particularmente en el caso de Memphis ahora en el caso de la Florida que ocurrió en la ciudad de Cape Coral la familia tenía ubicada la cámara en la sala y fue ahí como cuando comenzaron también a oír voces de un hombre que le daba instrucción al padre de esa familia para que ingresara a una página de internet el hombre por supuesto hizo caso omiso las voces provenían de la cámara de seguridad y posteriormente les preguntaba haciéndoles ofensas raciales por su niño menor el niño no se encontraba en este momento en la sala y es por eso pues que la familia se preocupó aún más de cuánto tiempo haría que estaban monitoreándoles la casa para saber que había un niño que en ese momento y desde hacía varios tiempos no estaba presente esto por supuesto ha generado alarma entre las personas que utilizan este tipo de servicios los expertos básicamente lo que dicen es que muchas personas logran entrar porque las claves de seguridad no son cambiadas frecuentemente o porque las personas no reestablecen digamos el equipo como tal no hacen las actualizaciones es por eso que lo que recomiendan en este punto es estar en continuo cambio de las contraseñas en el caso de Memphis como les comentaba en el de la niña pues Amazon dijo que se trató básicamente que lograron utilizar la contraseña y que no se trató de un hackeo o de un pirata cibernético mientras el caso de Florida en este momento se encuentra bajo investigación Amazon ha dicho que por ahora todo parece indicar que se trata de un hacker pero que no han dado pues la confirmación de que haya sido por parte de un pirata cibernético que hayan logrado ingresar a estas cámaras y vuelvo a recordarles que lo importante es que la gente esté monitoreando actualizando el sistema y cambiando las contraseñas frecuentemente para evitar que esto ocurra Ruth de televidentes esto es por ahora toda la información que tenemos desde mañana increíble gracias a Paola por ese reporte esa alerta también denuncia que hacen las familias con respecto a estas cámaras de seguridad ahí lo decía Paola pues a una niña la habló haciéndose pasar por Santa Claus y me imagino el susto que se habrá llevado la menor y después pues comunicó a su madre quien puso la denuncia posteriormente con respecto a estos hackers que están ahora captando como objetivo estas cámaras que el objetivo principal es saber como también lo decía Paola los padres muchos quieren conocer lo que pasa con sus hijos cuando ellos están fuera de casa hablamos ahora de un informe bastante duro su contenido sobre torturas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha sido presentado ya ante la organización de Estados Americanos testimonios pruebas el Instituto Casla ha revelado que han aumentado los casos de procedimientos crueles en los centros de detención en Venezuela según este informe la inteligencia cubana está detrás de estos macabros procedimientos que se dan ha sido una presentación que ha sido expuesta y se la ha dejado en papeles como constancia para que esta comisión de la OEA analice lo que sucede tanto en las protestas callejeras donde empieza la represión según dicen y los abusos hasta cuando se los llevan a la cárcel a personas que están protestando manifestantes o quienes han sido encarcelados denominados presos políticos como se conocen allá en Caracas vamos a saludar a esta hora con el reporte Oliver Fernández Oliver un buen viernes para ti adelante un buen viernes para ti también Ruth y a nuestros televidentes así es este nuevo informe presentado por Tamara Sujú pues revelaría nuevas formas de tortura por parte del régimen de Nicolás Maduro y un ejemplo es justamente la muerte del capitán Acosta Arevalo hace ya varios meses en las inmediaciones de la DGCIN donde supuestamente fue brutalmente golpeado y luego lamentablemente murió esto supuestamente también se está repitiendo en todo el territorio nacional también ha denunciado a través de este informe que hay agentes cubanos desplegados a lo largo y ancho del territorio venezolano y que de alguna manera tratan de intimidar a los venezolanos con esta nueva forma de tortura vamos a ver entonces el siguiente informe me sacaron las uñas de los pies me quemaron mis pies con cautines calientes parte de esta tortura la hacían funcionarios del DGCIN FAE y militares cubanos estas son las marcas de la tortura en Venezuela el informe anual del instituto CASLA registró los abusos de las fuerzas del régimen algunos de ellos en las declaraciones de sus víctimas son algunos de los casos más estremecedores unos de ellos el del capitán Rafael Acosta Arevalo quien murió bajo custodia del régimen duró siete días desaparecido en esos siete días fue cruelmente golpeado y torturado se nos llevaron a una casa clandestina perteneciente al DGCIN el maltrato psicológico y físico al que son sometidas las víctimas busca según la institución intimidar a la sociedad los descubrimientos de nuevos patrones métodos y lugares de tortura comprueban que este crimen es conscientemente planificado no son acciones casuales ni temporales su implementación y aplicación ha sido vilmente autorizada y financiada desde el ejecutivo la crueldad del madurismo ha quedado expuesta al mundo al igual que el apoyo del régimen de Cuba en la planificación de la tortura 40 personas fueron sometidas a descargas eléctricas por tiempo prolongado esto es un nuevo patrón las descargas eléctricas durante días una y otra vez en entrevista con el programa La Tarde de NTN 24 la directora ejecutiva del Instituto CASLA Tamara Sujú indicó que los agentes cubanos están en todo el país agentes cubanos al frente acompañando a los torturadores venezolanos es decir ellos están en centros clandestinos de torturas los llaman los isleños y acompañan a nuestros a los miembros de inteligencia incluso a colectivos y FADES en la ejecución de las torturas también indicó que se ha elevado una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de los regímenes de Venezuela y Cuba por su parte el secretario general de la OEA Luis Almagro denunció que las torturas son parte de una política sistemática que busca castigar a los que piensan diferente a las políticas del madurismo la aplicación de la tortura en Venezuela no es circunstancial y tampoco ocurre en casos aislados ha sido utilizada sistemáticamente para ejemplarizar para sembrar terror para reprimir y tratar de suprimir cualquier acción ciudadana según el documento el vertiginoso aumento de la tortura y el horror en Venezuela demuestra como el régimen viola indiscriminadamente los derechos fundamentales con impunidad debido a la parcialización de las entidades judiciales rudy el foro penal por otra parte ha emprendido una campaña denominada navidad sin presos políticos que tiene como fin sensibilizar a todas estas personas o a los responsables de mantener a más de 400 personas tras las rejas solo por pensar distinto también a esas personas responsables de perseguir a aquellos ciudadanos que que han estado en contra de lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro durante todos estos años algunos de estos familiares de los presos políticos han grabado videos donde le piden al régimen de Nicolás Maduro poder tener la oportunidad de una navidad diferente con estos familiares por supuesto en sus casas con una cena navideña así lo han dicho estos familiares y así lo ha dicho también el foro penal vamos a ver el siguiente informe es un drama lo que vive una familia cuando tiene a uno de sus parientes tras las rejas llaman a la reconciliación y a la paz desde el foro penal y en esta navidad queremos que mi hermano mi hijo mi hermano mi papá esta campaña busca sensibilizar al régimen les dice que la reconciliación solo es posible cuando cese la persecución y bueno una de las razones es esa tratar de sensibilizar el corazón de esas personas que en sus manos tienen la libertad de estos presos políticos la libertad no solo se restringe a quien está preso el sufrimiento de sus familiares también es una cárcel y lo que marca la vida de la familia de un preso político realmente es el sufrimiento la navidad siempre es buena oportunidad para demostrar que es posible rectificar ojalá estuviera dispuesto yo creo que sería un paso importantísimo para lograr que el pueblo venezolano empiece a a fortalecer la esperanza de que vamos por un camino de paz y de reconciliación Reinaldo Marrero este jueves desde los tribunales exigió la descarcelación de su hermano Roberto Marrero hoy tras las rejas no se le han comprobado delitos esperemos que exista este año también una una un gesto pues de este de esta dictadura y le ver en algunos algunos presos políticos el abogado Joel García exhorta a Nicolás Maduro a que haga valer el puesto que ocupa su régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y déle la libertad a los presos políticos una navidad sin presos políticos creemos que Roberto Marrero estas navidades este año nuevo y el resto de su vida lo siguen en libertad Ruth el régimen de Nicolás Maduro también ha dicho que para el 24 de diciembre pudiera realizarse o pudiera haber descarcelaciones en Venezuela sin embargo esto no está comprobado para hoy se tiene previsto también que Delsa Solórzano con su partido Encuentro Ciudadanos celebre el primer aniversario y de allí por supuesto vamos a estar nosotros para preguntarle sobre la corrupción que se ha vivido dentro del Parlamento venezolano en el que están implicados varios diputados a la Asamblea Nacional y nosotros por supuesto le vamos a llevar toda la información que se genere en esa rueda de prensa con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN24 gracias por ese reporte lo que sucede en Venezuela Oliver Fernández un feliz viernes para ti vamos aquí a la pausa pero antes citamos campanas de boda para la alcaldesa electa de Bogotá la capital de Colombia Claudia López se casaría con su novia la senadora Angélica Lozano a pocas semanas de posesionarse como la primera alcaldesa mujer de Bogotá este anuncio se ha hecho ya en medios de comunicación local en Colombia hasta el momento ni López ni Lozano se han referido públicamente a este tema hablamos inmediatamente de lo que sucedió ayer en Reino Unido decidió su destino victoria abrumadora de Boris Johnson de acuerdo con los sondeos en las elecciones generales que fueron celebradas el día de ayer el parlamento tiene 650 escaños la formación de Johnson consiguió pasar al menos 38 la barrera de estos 326 que se necesitan para objecer tener la ventaja esta victoria es la mayor del partido conservador desde las elecciones de 1987 cuando la primera ministra Margaret Thatcher consiguió 376 escaños en el parlamento en su tercer mandato consecutivo en medio del caos del Brexit con un país fracturado entre pro y anti europeos esta es la tercera elección general en 5 años en el Reino Unido y la cuarta en una década este atentado sucedió en Colombia han atribuido este atentado a la guerrilla del ELN el estallido de un carrobomba con explosivos artesanales frente a una base militar en Cubará departamento de Boyacá en este lugar se encontraban reunidos el vice ministro del interior Francisco José Chahuc con líderes de una comunidad indígena funcionarios de Ecopetrol también la explosión ha causado heridas a tres soldados en Neiva en la ciudad de Neiva el presidente Duque ha condenado el atentado otro ataque cobarde del ELN que pretendía afectar una instalación militar esto es un ataque cobarde porque saben que en este momento la fuerza pública los tiene diezmados y arrinconados y no vamos a dejar de perseverar en la lucha contra cualquier grupo armado organizado y en particular contra todas las estructuras terroristas del ELN el gobierno de Bolivia el gobierno interino ha reaccionado al viaje de Evo Morales y sus ex funcionarios a Argentina la canciller ha afirmado que la presidencia encargada espera que la administración de Alberto Fernández restrinja al expresidente hacer declaraciones políticas dando cumplimiento a las normas de derecho de asilo o de refugiado la jefa de la diplomacia en Bolivia ha señalado que Argentina debe diferenciarse de México donde según ella Morales y tenía un espacio abierto para pronunciarse sobre la política boliviana en México con 107 votos a favor solo uno en contra el Senado ratificado este jueves en un tratado comercial entre México y Estados Unidos y Canadá conocido como el TEME tras las modificaciones de última hora en la reunión del día martes los legisladores dieron vía libre al acuerdo además aprobaron convenios convenios en materia ambiental esta documentación tiene que ser firmada ahora por el Ejecutivo federal el presidente López Obrador celebró la votación asegurado que México ya cumplió con su parte y que ahora le toca a Estados Unidos y a Canadá estoy recibiendo el informe la notificación del coordinador del Senado Ricardo Montreal se acaba de aprobar con 107 votos a favor y uno en contra el adendum o acuerdo modificado del tratado de libre comercio de México Canadá y Estados Unidos es una muy buena noticia ya nosotros cumplimos ya lo firmó el Ejecutivo lo ratifica el Senado de México ahora corresponde hacer lo mismo a Congreso estadounidense y de Canadá vamos a hablar inmediatamente de la tecnología de la ciencia de la salud en ciencia, salud y tecnología con Álvaro Dávil aquí en nuestro segmento de todas las mañanas y traíamos a colación estos laboratorios para física para química que antes Álvaro buenos días nos tenía que llevar a los estudiantes a un espacio físico ahora va a ser mucho más fácil desde cualquier lugar o podría ser sí Ruth pues es muy interesante se llama Cloud Labs hay que empezar diciendo que es un emprendimiento que está enfocado obviamente en la educación pero además es liderado por latinoamericanos en este caso colombianos está en diversidad de países o sea más de 17 países tienen una fuerte presencia obviamente en América Latina también en Australia y en Estados Unidos y como tú lo decías cuál es la intención es romper las barreras de la necesidad de tener una infraestructura física para poder hacer todos estos experimentos que uno generalmente hace en bachillerato y que tiene que hacer también obviamente también en universidades cuando estás en carreras que lo lo necesitan entonces es muy interesante porque vas a poder por ejemplo mezclar elementos en la parte química por ejemplo no vas a tener como ese riesgo o esa esa posibilidad de que haya un accidente sino que obviamente lo vas a poder hacer desde un tablet lo vas a poder hacer desde un computador vas a poder hacer esas mezclas vas a poder por ejemplo cuando yo estaba por ejemplo en el colegio me encantaba pues la física entonces me parecía muy chévere hacer todos los experimentos de ondas acá lo vas a poder hacer directamente en el tablet el profesor en un laboratorio virtual el profesor te va incluso a estar guiando pero pero pues todo lo haces virtualmente y no hay esa necesidad tampoco de desplazarse de ir a una institución distinta cuando yo estaba en el colegio me tocaba ir a otro colegio porque el colegio mío no tenía un laboratorio entonces me tocaba ir todos los viernes directamente a otro colegio salir correr tratar de llegar a esa institución poder después hacer como todos los experimentos eso nos daban unos periodos de tiempo entonces obviamente era una dos horas y a las dos horas tenía que salir acá tienes el tiempo necesario para hacerlo por ejemplo en los laboratorios te pasaban los químicos y si tú cometías un error pues esos insumos que te daban pues se desperdiciaban se desperdiciaban y eran muy costosos o si tenías un tubo de ensayo lo primero que te decía el profesor era pilas con ese tubo de ensayo que si se cae se quiebra pues te va a costar un dinero entonces era ese miedo ese riesgo de de pronto cometer un error acá vas a poder cometer todos los errores que quieras lo vas a poder hacer varias veces y de una u otra forma vas a tener unos resultados muy óptimos igual que como si lo estuvieras haciendo físicamente internamente en el laboratorio entonces me parece que es un emprendimiento muy bonito es un emprendimiento que además ha sido muy premiado en latinoamérica en los países es realmente la posibilidad que tienen muchos estudiantes de acceder a este tipo de experimentos sin necesidad de tener lo que te digo unas instalaciones físicas y me parece además demasiado interesante poder permitir incentivar la educación preparamos un informe sobre este emprendimiento y hablamos con el CEO de la compañía Un nuevo portal web pretende promover el aprendizaje de la ciencia física química y matemática por medio de simuladores de realidad virtual se trata de Cloud Labs una plataforma dividida por múltiples laboratorios digitales que podrán acercar a los usuarios a nuevos métodos de aprendizaje es una plataforma que se puede descargar el estudiante puede descargar cada simulador en su clase y se comporta como un laboratorio real se le presenta una situación o reto a la persona al estudiante y este a través del videojuego debe resolverlo y así va ganando los conceptos físicos los conceptos matemáticos tal cual estuviera en un laboratorio real la plataforma maneja un sistema educativo basado en videojuegos que promueven el desarrollo de operaciones matemáticas los temas son diversos por ejemplo uno en matemáticas puede ver derivadas puede ver funciones trigonométricas pero todo a través de juegos o situaciones reales uno de ellos por ejemplo es en una nave espacial tridimensional y allí en vez de aprender la parábola como el hecho de la parábola está realmente mirando la trayectoria de un cometa que se está acercando a un planeta y él tiene que resolver esas situaciones la plataforma que opera en más de 18 países del mundo incluyendo a Estados Unidos México y Australia pretende ser un puente de ayuda entre colegios y estudiantes hemos desarrollado más de 200 apps son simuladores que funcionan en física en química en biología en matemáticas en agricultura son más de 375 prácticas y para todas estas para todas las instituciones que no tienen todo el presupuesto para comprar un laboratorio real se nos vuelve una muy buena alternativa para poder obtener el conocimiento y el pensamiento científico que están buscando los niños y los jóvenes Cloud Labs busca transportar a sus usuarios a un laboratorio real gracias a la inteligencia artificial y los módulos de simulación gracias Álvaro por traernos este emprendimiento aquí en este viernes hacemos un corte comercial y enseguida volvemos con más noticias para ustedes de Paraguay de Mario Abdo Benítez que ha llegado a la capital estadounidense para reunirse con su homólogo con Donald Trump en la Casa Blanca ¿cuál va a ser el tema central de este encuentro? enseguida Bricio Segovia periodista de nuestra cadena La Voz de América nos cuenta Bricio buen viernes muy buen viernes Ruth efectivamente tenemos esta visita aquí en la Casa Blanca Mario Abdo que lo que tiene previsto es una reunión bilateral con el presidente Donald Trump en el despacho Oval no hay rueda de prensa conjunta como suele ocurrir en otras ocasiones con líderes visitantes a la Casa Blanca ahora bien importante un detalle que nos destaca la misma Casa Blanca y altos funcionarios de esta administración y es que esta Casa Blanca comenzó el presidente Donald Trump el año reuniéndose con un presidente latinoamericano lo recibió aquí en el despacho Oval fue el caso del presidente colombiano y finaliza el año con esta última visita extranjera que será también de un presidente latinoamericano en este caso del mandatario de Paraguay ¿qué es lo que se va a discutir en esta visita? bien pues según lo señalaban altos funcionarios de esta Casa Blanca uno de los temas principales es Venezuela Venezuela va a estar muy presente ya que Paraguay pues lo consideran uno de los principales aliados en la región ya que fue también de los primeros en reconocer al nuevo al gobierno interino de Juan Guaidó también destaca esta Casa Blanca que el presidente paraguayo apoyó a Estados Unidos con el gobierno interino en Bolivia tras la salida del expresidente Evo Morales por lo tanto aliado ante los ojos de Estados Unidos que llega hoy a la capital estadounidense para tratar estos temas y por supuesto se hablará también de temas de expansión de comercio y cuestiones internas en cuanto a Paraguay y relaciones pues con Estados Unidos pero como digo en materia de política exterior Venezuela Bolivia dos países que se encuentran con gobiernos interinos en estos momentos serán los temas algunos de los temas principales que discutirán tanto el presidente Donald Trump como el presidente paraguayo en el despacho Oval donde será recibido dentro de dos horas escasas aquí en la Casa Blanca con esto devuelvo la conexión al Centro Internacional de Noticias desde la Casa Blanca Bricio antes de despedirte tú que estás ahí en la Casa Blanca hoy pues tiene esta agenda el presidente Donald Trump y hoy también podría ser un día importante al menos así hasta el momento porque como lo decíamos hace un momento pues todo se sale del libreto en último tiempo estamos hablando de esta votación que harían el día de hoy para iniciar este juicio político contra el presidente Trump había algún pronunciamiento de parte de Donald Trump que durante este tiempo ha tratado de minimizar y los republicanos no sabemos están tratando de posponer este tipo de votación Ruth por cierto una votación que es sumamente importante porque recordemos que los demócratas esperaban llevar a cabo esta votación que lo que en lo que consiste es que demócratas y republicanos dentro de la comisión judicial de luz verde para que se pueda votar en el pleno de la cámara de representantes y después pueda pasar al senado bien decía que es importante porque esperaban que se diera esta votación ayer no se produjo y finalmente la aplazaron para esta mañana pronunciamientos bueno Donald Trump batió récord en número de tweets este jueves pasado pues siguiendo esta audiencia en la comisión judicial dice la portavoz de la casa blanca que el presidente no tiene tiempo para seguir este tipo de proceso que considera una farsa y que está deslegitimizado ahora bien como digo sus tweets muestran todo lo contrario bricio muchas gracias por ese reporte feliz viernes para ti vamos a seguir generando información desde la casa blanca y desde donde salga la noticia si es que sale el día de hoy gracias bueno y te hablo de San Andrés porque justamente este es uno de los lugares preferidos tanto por los colombianos como por los extranjeros para hacer una buena un buen recorrido ahora en temporada navideña tomarse unos días de descanso y que la ponen muy linda además a la isla la isla de San Andrés se caracteriza por ser uno de los destinos turísticos más concurridos a nivel nacional sus playas blancas y su mar de siete colores logra cautivar a todas las personas que llegan a visitarla para esta temporada las estadísticas muestran el porcentaje más alto de ocupación San Andrés es la isla o el mar de los siete colores tenemos unas condiciones naturales que no puedes conseguir muy fácil en ninguna parte del mundo somos un sitio privilegiado en el Caribe además somos el destino turístico predilecto de todos los colombianos el que llega a la isla se enamora de la calidad humana de la cultura y las tradiciones que ofrece el destino para los turistas San Andrés es un paraíso incomparable un lugar agradable comida rica gente chévere ambiente familiar y pues de todo un poquito las playas son hermosas un ambiente tranquilo brisa sol playa al callo yoniquí le fue otorgado la bandera azul recientemente siendo uno de los mejores atractivos que tiene el destino la gobernación departamental está comprometida en continuar trabajando por la conservación de San Andrés es un gran logro que hemos tenido las playas de nuestro callo yoniquí han sido catalogadas como bandera azul San Andrés no solo es mar y playa también es un destino que tiene muchas sorpresas y actividades ecoturísticas para disfrutar bueno ahí están las opciones gracias Juan Felipe por tu bloque deportivo que además te invité a ver lo que hay para este fin de semana en las salas de cine gracias a ustedes feliz fin de semana o buen comienzo de este fin de semana en este viernes siga con la señal de NTN 24 para informarse ya viene Club de Prensa de TN 24 para informarse el programa de Prensa y ver si nos vemos en el próximo